Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Yo soy Iris Angelique y hoy les traigo una forma diferente de cómo preparar el pollo para variar el menú de la semana. Es muy fácil y está riquísimo. A base de chiles secos, de chile guajillo, chile ancho, tomate tatemado. Es una forma diferente y muy rica. Antes de comenzar, quiero invitarlos a que si les gusta este video, dejen su like, comenten, compartan y se suscriban. Una vez dicho esto, ahora sí, ¡comencemos! Aquí tengo un pollo entero en pedazos con 3 litros de agua y 2 dientes de ajo. Voy a ponerles una cucharada de sal y lo vamos a cocer de 40 minutos a 1 hora hasta que esté bien cocinado. Ahorita voy a poner también 12 bolitas de pimienta. Ahorita me acordé, pero podemos ponerla también desde un principio. Vamos a estar revisando y quitando la grasa que se va pegando a las paredes. Y después de 1 hora, el pollo está bien cocido y lo voy a poner a escurrir. En un comal voy a poner a dorar 5 tomates hasta dejarlos bien tatemaditos. Por acá tengo 4 chiles anchos y vamos a quitarles el tronco, las semillas y los vamos a enjuagar. También tenemos 4 chiles guajillos y también les quitamos el tronco, las semillas y de igual modo los pasaremos bajo el chorro del agua para que queden bien limpios. Después de 15 minutos tenemos los tomates bien tatemaditos. En un sartén voy a poner una cucharadita de aceite y vamos a poner los chiles ya bien limpios. Los vamos a freír un poquito durante unos minutos, nada más para que se ablanden y que se cocinen un poco, pero vamos a cuidar que no se vayan a quemar. Una vez que los vemos un poquito doraditos y que ya están blanditos, los retiramos del sartén. Estos ya están listos. Ahora en la licuadora ponemos los tomates tatemados, todos los chiles, un diente de ajo, una pizca de sal, una cucharadita de consomé de pollo en polvo, una pizca de pimienta y una taza de caldo de pollo. Tapamos y licuamos. Acá tenemos el pollo ya escurrido. Yo voy a partir en cuatro partes la pechuga. A cada una de las piezas les voy a poner un poco de sal y de pimienta. Voy a encender una olla o sartén y le voy a poner un chorrito de aceite. Voy a freír cada una de las piezas por ambos lados. También voy a poner las alitas que me gustan mucho como quedan bien frititas. Los dejo cinco minutos por el primer lado y otros cinco minutos por el otro. Y una vez bien doradito por ambos lados, agregamos la mezcla del tomate y los chiles secos. Esto tiene un aroma delicioso. Acomodamos bien las piezas y en cuanto empiece a hervir esto ya estará listo. Así que en este momento apagamos para poder servir. Y como pueden ver ha sido muy fácil y ha quedado exquisito. Espero que lo preparen pronto y que lo disfruten mucho. Los invito a suscribirse a este canal, iris a Yeli Cocina Vlog y a compartir las recetas que aquí pueden encontrar con todos sus conocidos. Dale like a este delicioso pollo en chiles secos. Buen provecho y aquí los espero en los próximos videos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!